Cuidado, ahora sí, ay, 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 vale, no tiene, no, no, ah Bronzas, antes de empezar con este vídeo, en la descripción os dejo un pedazo de vídeo de Orange Esports sobre la final de la Superliga Orange, que se realizó íntegramente desde casa, es muy cortito y muy emocionante una final donde se batieron récords de espectadores y todo se hizo desde casa, repito Además, para la ocasión se creó la Orange Gaming Room, una habitación en 3D donde poder seguir la final de forma interactiva Dadle caña y dejar un pedazo de comentario diciendo que viva la bronza, por el gran esfuerzo que han hecho nuestros amigos de Orange con esta Superliga, vamos con el vídeo Bueno, 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 ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Teamfight Tactics Chaval, vamos a intentar pillar... la vara, ¿no? ¿o qué? Si vamos a intentar ir a Rebeldes, es que quiero enseñaros la composición de Rebeldes, porque es que todo el mundo juega, ¿vale? Me he ido a LAN porque no quiero jugar con Rebeldes en mi cuenta principal, así que vamos a jugar en LAN una clasificatoria con Rebeldes y además nos sale un Ziggs con AP, que es muy bueno Básicamente esta composición ahora mismo en el nuevo parche no es tan buena Básicamente la composición es pillar a los... hay 7 Rebeldes, necesitamos 6 Rebeldes y un Aurelion, ¿vale? Metemos un Aurelion y metemos también un Gunplan, ¿vale? ¿Para qué queremos un Gunplan? Pues el Gunplan se usa para con Ziggs hacer pirotécnicos, que cada vez que golpea una habilidad, estunea, por así decirlo Entonces la misión es esa, tener base principal, 5... vamos a ver lo que nos dan 5 Rebeldes, el Aurelion haría el sexto Rebelde, luego un Místico, que debería de ser Lulu para acompañar a Sona, ¿vale? A Sona vamos a intentar también subirla bastante Y luego un Gunplan y... y ya está Y si queremos meter una Miss Fortune, mira, aquí nos salen dos Yasuo, vamos a vender Me están obligando, ¿eh? Me están obligando aquí a retroceder Vale, vamos a ver lo que nos da este Un Arco Curvo, ¿vale? Vamos a pillar el Yasuo Mmm... vale, tenemos a Malphite, tenemos a Yasuo y tenemos a Ziggs, ¿vale? Vamos a intentar hacer una Winstreak y yo creo que tenemos bastantes, bastantes cosas Uy, aquí hay un... hay una FK, hay dos FK, ¿pero qué pasa? ¿Qué está pasando en LAN? ¡Madre mía del señor! Bueno, la primera partida la tenemos que ganar de sobra porque es Rebeldes, pero... Low cost, ¿vale? Nosotros tenemos a un Ziggs con... con Morelo, que es Jesucristo ahora mismo Lo que vamos a hacer es meterle todos los objetos que queramos meterle a tanto Aurelio como a Gunplan Sobre todo a Gunplan, se lo vamos a meter a Ziggs Luego lo vendemos, metemos un Ziggs level 1, que no importa, da pirotécnicos y podemos... podemos ganar Vale, eh... Twisterfy también, lo tenemos a Kaylin La verdad no creo que tengamos problemas para encadenar en plan 4 o 5 victorias seguidas, ¿eh? Para que veáis cómo se juega Rebeldes, por si alguna vez queréis jugar esta basura Yo no lo recomiendo, ¿vale? Pero para que entendáis por qué todo el mundo la juega, ¿no? Yo estoy jugándola de manera rara porque yo estoy encadenando cadena de victorias en vez de cadena de derrotas, ¿vale? Yo creo que prácticamente nadie me puede ganar ahora mismo a menos que... Que se metan todos los objetos y demás y hagan cosas guapas Si llegó la cuarta victoria o quinta, forzaré niveles, vale, hay que meter uno más Vamos a intentar... no sé si meteré a Zona, sí, vamos a meter a Zona seguramente ¿Sabes lo que pasa? Que el espadón también puede ser un ángel guardián, tío Si ganamos, deberíamos de vender, ¿eh? A la Fiora Ganamos, deberíamos de vender a la Fiora Y nos quedamos con 10 de oro Vale, deberíamos de ir por una vara Lo que pasa es que somos los últimos, vamos a pillar los resquicios Vara o... también podemos intentar ir a por un chaleco para un ángel guardián Vale, pues vamos a pillarnos la vara, ¿eh? Vale, pillamos la varita Mira, otra leona, es que podemos ir a cibernéticos Pero es que quiero ir a rebeldes Pues... me gustaría coger todos estos objetos Pero no voy a poder El arco es una putada, tío No vale en esta composición Se lo podemos meter a Jins, eso sí O se lo podemos intentar meter a Zona para que pegue más rápido a Lulu y tal Pero... que... una puta mierda Vamos a ver contra qué nos toca ¡Rassiels! Uy, va también... Uy, 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 uy Level 5 Cuidado, debería a lo mejor haber puseado Antes he dicho que iba a pusear Pero no he puseado Debería vender todos los proyectos e intentar ganar Vamos a ver si podemos Porque yo creo que llevamos mejor Will, ¿eh? Además llevamos un Morelo Tiene un sombrero en Zoe Cuidado, esto va a ser... Oh, yo creo que vamos a perder aquí la... Uy, espérate, 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 espérate Se muere Zona Vale, no se ha muerto Zona No se ha muerto Zona Cuidado Cuidado... ahora sí Ay, 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 ay Vale No tiene... No No Ah ¡Vamos! Let's go Vale Eh, vamos a pusear level Pillamos a la Bee Vamos a colocarlos aquí Para que... No nos revienten Pero yo creo que no nos van a reventar Vendemos a todos los... Los proyectos Porque no nos vamos a jugar Vamos a ir a Rebelder 100% Y Bee está muy bien De hecho le vamos a meter el arco Porque Da igual, o sea, quiero decirla, vamos a vender Lo que pasa es que está muy bien, B En esta composición, ¿vale? Vamos a ver lo que nos dan, estaría muy bien que nos den Por ejemplo Para hacer el ángel guardián Espérate A ver, tenemos para ángel guardián ¡Oh! Otro arco, podemos hacer un cañón de fuego rápido Que viene muy bien en maestro G ¡Uh! Ángel de la guarda, vale, vamos a hacer El sablepistola a Ziggs Porque viene muy bien con Aurelion, ¿vale? Así que se lo vamos a meter Y esto va a ser ángel de la guarda Para Yasuo, que lo podemos vender al final ¿Sabes? Pero bueno Yo creo que no está mal ese objeto Y luego, el cañón de fuego rápido Vamos a esperar un poco, pero podemos dárselo Bueno, vamos a ver qué tal, nos vamos enfrentando Y si eso le damos el cañón de fuego rápido A lo mejor se lo doy a B, ¿eh? A lo mejor se lo doy, este no para de abandonar Y reconectarse todo el rato, ¿eh? Bueno, esto es bastante fácil La verdad que ahora mismo Menos mal que hemos ganado la anterioresa Es que estamos en la ronda 3-1 Con 53 de dinero, ¿eh? Tenemos una economía de tío Gilito, ¿eh? Brutal Nada, imposible, chaval ¡Let's go! Vale, eh, mira Maestro G y tenemos a un A otro Yasuo Vale, lo que tenemos que hacer ahora, chavales Es ir buscando los rebeldes Pero sobre todo Subir level ¿Vale? Tenemos que subir de level Pero sin bajar de 50 de oro Tenemos que seguir manteniendo la economía A menos que veamos Que vamos un poco flojos Tenemos un mal fin level 1 Vale, esto La salla esa mete buenas hostias Pero... Uy, cuidado Uy, 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 uy No, 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 no Vale, vale Hecho, 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 hecho Hecho, hecho Vale, otro Yasuo Podemos venderlo en cualquier momento Y otro Maestro G Vamos a meter a Maestro G aquí detrás Vale, estos nos pueden joder Pero tenemos bastante escudo Durante unos cuantos segundos Así que sin ningún problema El Darius es bastante counter Lo del cañón de fuego rápido Me está dejando un poquito pensativo Dudoso ¿Sabéis qué, chavales? Vamos a hacer... Uy, doble... Ahora sí Doble cañón de fuego rápido doble Con el Wukong Esto es muy bueno O sea, Maestro G con cañón de fuego rápido Es bastante, bastante bueno, ¿eh? Vamos a pulsear hasta quedarnos con 52 En este caso Vamos a ver qué tal Yo creo que... No nos pueden ganar de momento Y como pillemos un Aurelio rápido Uy, puede ser muy crema, ¿eh? El arco curvo es lo que he dicho antes, chavales Vamos a metérselo a... A la... A la Jhinx Vamos a metérselo a la Jhinx Rumble Rumble para el siguiente level O podemos incluso quitarlo por... Por esta, por la B Uh, ¿subimos de level? Sí Sí, 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 sí Subimos de level y metemos todo, ¿eh? Ahora sí, ahora somos imparables Literalmente somos imparables Nadie nos puede ganar O sea, es imposible Uy, esta composición es fuerte, ¿eh? Mecha Con protectores A ver, los rebeldes lo que tienen es un gran escudo Es muy buen escudo Cuidado con esta partida No, maestro lleva volando Maestro lleva volando Pega muy rápido Imposible, ¿eh? Imposible Vamos a subir rápido al level 8, ¿eh? Al level 8 ya pueden tocar Aurelios A ver, ¿qué nos debería de dar esto? Pues, AP Estaría muy bien Dinero, dinero ¡Uy! ¿Espátula? Una Nico Una Nico, chaval ¿Habéis subido alguna vez alguna legendaria A level 3 Sin el universo de Nico? En la beta se podía a veces Con el universo de Nico Si pulsabas un poco al final podías llegar Pero yo nunca he subido una legendaria en level 3 Sin... Y tampoco lo he visto, ¿eh? Sin ayuda... Sin la ayuda del universo de Nico Vale, chaval Le vamos a hacer una cosa Vamos a meter otro Yasuo Y vamos a cambiar la B Por la B que tenemos delante La vamos a vender Le vamos a dar ese objeto Al maestro Yi Que con el cañón de fuego rápido Va a reventar Vale Mira el escudo que tiene el Figgs, ¿eh? A lo mejor estaría bien Darle el escudo al... Al tanque Al Malphite, ¿eh? Porque... Uy, cuidado con estos, ¿eh? Buah, el... Uy, 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 uy Entre Yasuo y Maestro Yi Se han sacado... La chorrilla a pasear, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Bien! Otra B, ¿eh? Pero está Chogat Chogat es mejor Chogat es mucho mejor Aguanta más Tenemos al Malphite a level 1 Un tío, es lamentable, ¿eh? Y a la zona En realidad estamos yendo Porque hemos pillado Buenos objetos, ¿eh? Hemos aprovechado Los objetos Los pocos objetos Que nos han dado Y, bueno Estas composiciones nos joden Pero A la vez no ¿Sabéis por qué? Porque tenemos escudo Durante pocos segundos Entonces las líneas de atrás A los infiltrados Les gana bastante bien ¡Uy! Objetos enteros Pues nada, no me voy a caer ni uno Estoy pensando una cosa ¿Podemos hacer la partida perfecta? Nunca he hecho una partida perfecta De 100 Yo creo que estamos en la... Ahora mismo en el momento Perfecto Para ir a... A la partida perfecta Pero claro No podemos ir a buscar La legendaria level 3 Que es lo que me molaría Subir rápido a level 9 Intentar rolear Por intentar conseguir esto Vamos a ver El... Aquí vamos a pillar La legendaria esta Vamos a pillar La legendaria esta Con el cinturón Chavales O vamos a intentar conseguir Aurelio Que prácticamente tenemos Que vender todo Para intentar conseguirlo Con probabilidad ¿Vale? Si no hay nadie jugando Aurelio Que eso es muy importante O vamos a la partida perfecta No perdemos economía Así que vamos a ver Vamos a ver el daño Que se van haciendo El Cix El... Es que el Cix está muy roto Menos mal que lo van a nerfear ¿Eh? 2.000 de daño de G 1.900 y 1.400 Y mira, mira Kale 1.200 Perdemos Un pequeño buffo De... De... De escudo En Cix Pero bueno Vamos a intentar subir A level 9 rápido Tío Es que mira la economía ¿Eh? O sea Ronda 4-6 A 20 puntos De subir a level 8 A level 9 Increíble O sea Es que esta composición Se puede jugar de dos formas Se puede jugar O perdiendo todo Y jugándote la level 8 O Intentar ganar todo Ir muy fuerte Y subir a level 9 Para que te toquen los Aurelios Yo de momento estoy teniendo Muy mala suerte Tengo el 7% Pero ya en el PBE Ya se está viendo como... Como han nerfeado a Cix Como han nerfeado los rebeldes Pero yo creo que se va a seguir jugando Cuidado No, ganamos La zaya no es tan buena Miss Fortune Miss Fortune Chavales Vamos a subir Al siguiente Al siguiente Metemos a Miss Fortune Hostia Pero nos falta jeans No nos ha salido jeans Tenemos al Malphrey level 1 A la zona level 1 Pero que es esto Vale Gota Cuidado Antes hablo Vale Gota Tenemos una Warmog Y ya está Mira, nos ha salido Gunplan Nos ha salido Gunplan Por lo que ya tenemos La build buena De Demolicionistas Esto se lo vamos a dar Seguramente a Gunplan Si, yo creo que si O se lo podemos dar a Chogart Y tal Pero bueno Y esto va a ir para Para Gunplan también Es que está muy roto En este patch Lo van a nerfear Así que vamos a aprovechar Y darle el ángel guardián A A Gunplan ¿Vosotros qué decís? ¡Uh! Vale Y tenemos al Fix Y todo Ah, tenemos que Creo que Tenemos que Ah, no, no Nos da justo Nos da justo Y menuda Menuda paliza Le hemos metido al Circus Aurelio Let's go Pues ya está Vendemos al Al Cix Tenemos que meter este Cix Vale Vamos a quitar a Chogart o Miss Fortune Chogart, ¿no? Lo ponemos aquí detrás Pero tenemos que darle salida Vamos a darle esto a Aurelio Vamos a rolear Pam 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 No nos sale nada Que sinvergüenzas ¡Otro Aurelio! Vale, ya tenemos a Aurelio al 3 ¿Queremos usarla a Nico O esperar para intentar subirla al 3? Yo creo que podemos subirla al 2 Sin ningún problema, ¿no? Vendemos Chogart No nos ha salido Jhinx aún Es lamentable, ¿eh? Guau, guau Al Aurelio se la está sacando, ¿eh? El Aurelio La van a nerfear a Gunplan Aurelio, Rebeldes O sea, esta composición Está un poco nerfeada En el siguiente level Mira, 5.500 de daño Quiere, ¿eh? Quiere que lo suba al 3 A level 3, ¿eh? Vamos a rolear Miss Fortune 2 Gunplan 2 Y con 50 de hora de más, ¿eh? Vamos a usar el Nico, ¿o qué? Y le damos el Ángel Guardián A Gunplan, ¿eh? Lulu Yo creo que esto es mejor, ¿eh? Yo creo que esto es mejor Porque ahora mismo ¿Sabéis qué pasa? Que ahora mismo Te joden mucho Las composiciones de magos, tío Mira, este además Tiene magos Con el meca Bueno, ¿tiene un Belkoth ahí? Uh, Miss Fortune se lo ha sacado Nah, el Aurelio va volando también O sea, literalmente El Aurelio va volando Y el Gunplan también Vamos a vender seguramente A Yasuo Y vamos a poner El Ángel Guardián Se lo vamos a poner a Gunplan, ¿eh? Yo creo que Ahora mismo Hay que centrarse En los carries que tenemos Y Intentar hacer la partida perfecta 18 Pero esto se van a Guau, guau, guau Vamos a hacer la partida perfecta En esta ¿Qué pillamos? ¡Hostia, la jeans! Venga, Miss Fortune, va Miss Fortune Esa Miss Fortune Es jeans Y Quitamos a Yasuo Vale, nos ha salido otra Kale Pero yo creo que no la vamos a usar más Así que Vale Esto sí lo compramos ¿Zona? La segunda zona que me sale Eco Eco Nada Vale Pues Literalmente vamos a hacer esto Bajamos a Lulu, ¿no? Vale, esto se lo damos a Aurelio Y roleamos Vale, Miss Fortune ¿Podemos intentar subir alguna legendaria Level 3? Hombre, tenemos Tenemos el Nico aún Nos faltarían Eh... Tres... Cuatro Miss Fortune Por ejemplo, ¿eh? Guau, este casi nos gana Bueno, casi Uy, no hemos dejado nada de vida Estaría bien que este se hubiese ido a la calle, ¿eh? Vale Eh... Aurelio Zona 2 Vale Lulu Eco Malphite Vale, nos faltaría otro Malphite Vale, hay una Jinx La queremos Igualmente Vale, esto sí Lo que pasa es que nos va a dejar pelados Nos va a dejar pelados O sea, el Nico ahora mismo está para intentar hacerle el challenge de la legendaria 3 sin universo de Nico, ¿eh? Guau, guau, guau Ahora mismo el Aurelio va flotando Yo pienso que a lo mejor hubiese sido mejor el Ángel Guardián en... El Ángel Guardián en... En Gunplan Pero... Entonces está bien Vale, Jinx, level 2 Lo que pasa es que en realidad todo esto no es nada bueno Uy, esto hay que comprarlo, ¿eh? Vamos a vender a Kayle Es que Kayle no lo vamos a usar Por cierto, este objeto... Se lo vamos a dar a Miss Fortune, a lo mejor, ¿eh? Vale, ahí está el oro Vamos a cogerlo todo rápido Vendemos a Yasuo y pillamos... La artillería pesada para Gunplan Vale, eh... Vale, Zixal 2 Bien Roleamos Aurelion Cuidado Vendemos esto y tiramos roll, ¿eh? Aurelion Vendo a Miss Fortune Vale, creo que nadie está yendo a Rebeldes, ¿eh? Porque es que le da maná Le da maná y puede que vaya guay porque las habilidades hacen el doble de daños y cae el perk Nadie va a Rebeldes, ¿eh? Así que... Eh... Guardamos esto o se lo damos ya Para tentar a la suerte Es que nadie va a Rebeldes, tío Este sí va a Rebeldes pero no tiene ningún... O sea, deberíamos de tirarlo, ¿eh? Este va a Rebeldes pero no tiene Aurelio, ¿eh? Tengo yo todos los Aurelios del juego Se lo podemos hasta quitar ¿Lo tiramos? No, no lo tiramos Vamos a tirarle el Nico para que no le salga, ¿eh? Ningún tipo de Aurelio Ay, no sale Miss Fortune ahora, ¿eh? Aurelio Nos faltarían dos Aurelios Dios, la vida de estos cabrones Nueve y dos de vida no nos da O sea, deberíamos de vender todo Y perder para intentar conseguir O sea, para... Nada, no se va a poder O sea, o es partida perfecta Que es la primera que voy a jugar Que yo creo que va a ser partida perfecta O sea, quiero decir No voy a dejar de pasar la oportunidad de la partida perfecta Que hace una ilusión de la hostia Mira, están intentando matar al... Están intentando matar al... Al Aurelio Nada, imposible Venga, a tu casita, niño Hemos ganado ¡Hemos ganado! ¡Perfecto! ¡Let's go! ¡Let's go! Partidón, ¿eh? Así se juegan rebeldes, chavales Espero que os haya molado mucho esta partida Os voy a poner aquí la pantalla de carga Si quiere, no quiere Se ha bugueado Es que he grabado antes de... De... ¡Uf! Es que vais a flipar Vais a flipar, ¿eh? Os tengo una partida Que convertimos a Jin En un personaje No puedo decir más No puedo spoilearos más Pero estar atentos Muy atentos Porque se vienen Vídeos de TFT Súper, súper chulos al canal ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!